El problema es de gestión, el problema es de decisión, de voluntad, eficacia, eficiencia y todo lo que señala el 227 de la Constitución respecto de los principios que le son obligatorios a la administración pública. ¿Por qué? Efectivamente, a nosotros nos pareció, y así lo declaramos hace dos semanas acá en Guayaquil, que era un abuso del derecho a la acción presentada. Más aún cuando me tocó vivir el tema en remoto desde Washington, en donde veía a quienes ejercemos la profesión, sabemos que una audiencia tiene todo tipo de reservas. Y vi nada menos que una transmisión en Facebook Live con 200 personas. Pero bueno, esa audiencia tenía la idea de ser televisada, para que el señor Terán pueda demostrar sus dotes histriónicos. Además del histriónismo, en un tema de una total línea de presión psicológica a la jueza, que a mi parecer tomó una medida, tomando en cuenta los amicus curiae que fueron presentados, que me parece que es coherente. El hecho de decirles hasta el 21 de mayo, señor ministro de Economía, señores del Consejo de la Judicatura, a ponerse de acuerdo y presentarme un informe motivado, técnicamente y financieramente fundamentado para tomar una decisión. Y la decisión es fácil.